PEGI 7 Hace mucho tiempo, en un día muy peculiar, mi espejo sacó a alguien de la cama. No sé si el espejo pretendía hacer una travesura o una maldad, pero abrió una puerta a mi taller. Tal vez sabía que aquel curioso intruso tenía mucho que decir en mi proyecto. Le estaba dando el toque final a mi última creación. Un mundo para objetos que habían sido olvidados. ¡Satisfecho con mis progresos! Dejé el pincel mágico y me retiré a mis aposentos. De haber sabido lo que vendría a continuación, lo habría guardado todo bajo llave. Pintura, pincel y diluyente. Pintura, pincel y diluyente. Oí los ruidos y fui corriendo a ver qué había ocurrido. ruido. Pero ya era tarde. El mundo que había creado estaba arrasado, como el páramo. El misterioso intruso había desaparecido y no logré averiguar su identidad. Bueno, al menos no durante mucho tiempo. ¡Los chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!